... Canción número 6, País, Puerto Rico. Título, Contigo, Mujer. Autor, Etnita Nazario. Compositor, Laureano Brizuela. Arreglador y director, Jorge Calandrelli. Intérprete, Rafael José. Estás ahí sentada sin poder hablar de las cosas que aprendimos a olvidar. Algunas veces me has herido tú y algunas otras reconozco, reconozco he sido yo, jugando a ganar. Siempre hay un momento antes del final para salvar lo que fue bello al comenzar. No hablemos de perdones, solo abrázame, ven, y cobíjate en mi nido y dejemos el dolor en el olvido. Contigo mujer, contigo mujer, contigo mujer, como barca y muerto, quiero navegarte a mar abierto, porque yo soy tan solo tuyo. Estoy aquí parado. Estoy aquí parado, oyéndome hablar, intentando rescatar la sensatez. Y ya no hay miedo y ajaré la sensatez. Y ya no hay miedos en mi voz, ni tú me abrazas pero, hay entre el miedo y el dolor, aquí está de pie el amor, como una estrella. Contigo mujer, contigo mujer, amo ver el viento Contigo mujer, contigo, contigo mujer, amo ver que hay muerto Quiero navegarte a mar abierto, porque yo soy tan solo tuyo Contigo mujer, contigo mujer, amo ver que hay muerto